Como saben, la serie hizo el final de temporada y resultó que Yigas no murió como se esperaba. Por supuesto, si la última escena no es un sueño para que Seilin y Yigas se encuentren. Pero el actor principal de una serie que continuará en la tercera temporada es, por supuesto, indispensable. Si la tercera temporada de la serie no hubiera sido aprobada, es decir, si esta temporada hubiera hecho el final, la serie habría terminado con la muerte de Yigas. Tras la decisión de continuar la serie en equipo, el escenario cambió. Probablemente Yigas esté vivo y esa escena del último reencuentro no sea un sueño sino una realidad. Entonces, ¿qué pasará en la nueva temporada? Como saben, se ha esperado durante mucho tiempo y nos enteramos de que Seilin está embarazada. Habrá un ambiente agradable y positivo como el proceso de embarazo de Seilin y el nacimiento del bebé durante un tiempo en la historia. Sin embargo, por otro lado, probablemente habrá una separación por mucho tiempo. Porque, como saben, el plan de muerte de Yigas entró en juego para resolver los eventos y muchas personas además de Eren no sabían este hecho. Incluso Seilin, esta situación, cualquiera que sea la razón, lastimó mucho a Seilin. Como en la última escena, aunque Seilin abraza a Yigas cuando lo ve por primera vez, cuando recobre el sentido más tarde, estará muy enojada y soplarán vientos fríos entre ellos por un tiempo. Mientras tanto, nuevos jugadores sorpresas se unirán a la serie. Pero por otro lado, hay actores que abandonaron la serie. Yurdaer, que interpreta a Terga Talí, Lee, Sucra Noval, que interpreta con éxito el papel del fiscal de Diría, Rafet Amir, que es Mutalip Muidesi, y Omer, Doan YLDZ, que fue encarcelado recientemente, sigue sin saber si dejará la serie. Así como Serdar escapó al comienzo de la temporada pasada y luego causó problemas a la familia Argúan y Kei, esta vez el hermano de Serdar, Ejuk, escapó del escondite de Omer, probablemente la temporada 3 volverá a ser un problema para la familia. Pero el hecho de que Ejuk esté viva asegurará que Parla y Seilin no sean juzgadas. En la nueva temporada, Terga Talí y Diría se cerrarán con la inclusión de un nuevo fiscal que falta en el cargo de fiscal después de que el fiscal abandone la serie. Aquí, la nueva fiscal probablemente será una mujer y suponemos que será la amante de Eren en los siguientes episodios. Vamos a ver si realmente vemos esto. Se adapta a nuestro comisionado jefe Eren, cuyo corazón hemos visto vacío durante las últimas dos temporadas, ¿no es? Aunque la guionista Sema, que escribió la serie, es la esposa de Eren, esa es Wura Arslan, ¿qué opinas? La señora. Sema permitirá el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!